Nosotros como hermanos de la Salle, descubrimos la presencia de Dios en el rostro de los niños y jóvenes en nuestra escuela. Ser hermanos significa mover los corazones y tocar las mentes de nuestros estudiantes, que junto con los maestros, los colaboradores que están en nuestras obras educativas, descubrimos que allí está nuestro lugar teológico, es decir, el lugar donde descubrimos la presencia de Dios. ¡Suscríbete al canal!